que va a saltar ya con talla de Galici. Gana el salto Chas Crawford, hay partido aquí en Corrientes, como un Fierro, la sube Celem, la cuelga para Fierro, se levanta para dos, convierte el doble, Galici, uno contra uno ante Crawford, machaca el talla, pone la pelota con Tablero, anota como, la tiene Celem, pide Cortina, pasa entre dos, Celem, bandeja de mano derecha, nivel de selección para Celem Zafar, doble de Comu, pase Keira, pase a la esquina para Celem, que arma para tres, está encendido. Rápido, regatas con otro doble de Anthony Smith, Zafar nuevamente, bombazo de Celem Zafar. Fabián Ramírez Barrios, quedó solo, leal, ante Galici, ante Saiz, doble etapa en la misma jugada, sale Corbalán, gira, lo encontró a Ramírez Barrios, se mete en la pintura, la marca de Gerlero, suelta para Saiz, ganchito del Córdobés, doble, 45 grados para él, lo tiene enfrente a Fierro, le lanza por arriba, golazo de Jordano, en el parque Mitre, Fierro lo encuentra muy bien a Crawford, no llega la ayuda de Anthony Smith, corre Comu con Zafar, tremenda asistencia para Davis, Tablero y adentro, doble de Comu a Anthony Smith, manotea Anthony Smith, se va ante la marca de Crawford, pase de faja para Galici, córranse de ahí que viene Galici. Manotea Galici, Crawford nuevamente, colgada para Sequeira, Sequeira espera la salida de Zafar, lo dobla Galici, Sequeira arma para tres, falla Galici en dos tiempos, toma el rebote, 40 segundos, Ramírez Barrios, Adonis Enríquez, se levanta la gente en el José Jorge Conte, Smith rompe contra todos, bandeja de derecha, doble del loco Tony, doble de regatas, y ahí pasa, Vildosa la cruza para Ramírez Barrios, arma para tres Fabián, no hay tiempo para más, final, final del partido, aquí en Corrientes, en el José Jorge Conte, en el Parque Mítico.